Silvina, lavaste las manos Chicos, sonó el timbro, me pareció No Mucha bola, Silvina Espera, te dejó algo roto Bueno, te estás enlazando todo, Silvina No Sí, pero los doritos son todos Métela acá Mucha bola, señor mío Ya filmé toda la cagada a peos también, eh Vos voy a ver un libro completo Ay, me lo dije Ay, me lo dije Pero, ¿qué? Yo no sabía Ay, no